Prácticamente a diario vive aquí en el departamento de La Paz, más que todo acá en el kilómetro cero. Tiene bastantes actividades, una agenda que cumplir. De esa manera yo lo tomo. Sin embargo, está cumpliendo, entregando casi más de 486 obras en beneficio de todo el departamento, no solamente de la Ollada, sino del Alto y las provincias. Ahí vemos su presencia permanente de nuestro hermano presidente. En el Alto tampoco él asiste, el 6 de marzo. Pero sin embargo, a través de los proyectos que hace llegar, sentimos su presencia, nuestro hermano presidente. ¿Cómo han dicho los opositores por no asistir a los actos principales? Bueno, yo más bien transmitiría esa situación a ellos, porque ellos en su momento, cuando eran gobernantes, no han hecho ninguna obra en beneficio del departamento de La Paz. En este caso, el MAS a través de Evo, sí ha entregado, reitero, más de 486 obras en favor de todos los ciudadanos paseños. ¿Cómo hubiera sido importante su presencia este presidente? Es que no puede clonarse el presidente, no, justo tenía una agenda que cumplir, fuera del país incluso, y eso es lo que hizo el presidente, no. Su agenda se la ha cruzado, es por eso que no ha estado presente. Sin embargo, estuvo la segunda autoridad del país, que es Álvaro García, el dinero.